Y más en casa nos vamos a dar el ron Roja de malestar, bien distinguido se va a mirar los abanos Siempre en la bola se verá las manos del año Y en la banda los colores a llegar Hoy quédense un año, me cruzaba para el aire en el atado Que no mantenemos corridos en el lado El chiquito y la vela probar y amar Y unas de clases, un chiquito, un chiquito, un chiquito y penada Y en la bolsa una pelota de la bala Y unas bolsas de cucharas para verás